La gente no sabe, pero con Neibon estábamos acá en la sombra. Neibon, felicitaciones. Gracias, mamá. ¿Uno de tus mejores triunfos? Sí, sí. No es el mejor, pero... Instancia. Instancia, sí. Rival. Cuarto de ochenta nunca había hecho. Hice final de cincuenta, pero nunca había hecho cuarto de ochenta, así que... Ah, increíble. Fue un huevo. Yo te vi jugando un huevo. O sea, sigo sorprendido. ¿A qué lo atribuís? No sé. Entré, creo que... También ir de punto es divertido. Cuando no tenés nada que perder, no sos candidato. Tener que jugar ahí... A poder aprovechar todo el marco lindo que se genera siempre cuando hay torneos de... Pero te prendiste, ¿eh? Con la cancha llena. Y me gusta. Sí, tío, un héroe. ¿Vos sabés que sí, tío, un héroe? Muy bien. Aparte me clavé la fucsia y este terrible. Y no, y bueno. Realmente con Maxi habíamos planteado, había mucho tuve un planteo de cómo jugar, de cómo entrar. Cambio, entré un poquito nervioso, hice un par de errores. Ahí vi como me pude empezar a equilibrar y meterme en el partido. Y bueno, empecé a jugar, la verdad que ejecuté bien. En el segundo también los nervios me pegaron un poco cuando iba arriba y no terminé de apretar. Pero después el partido se puso increíble. Acá me empezó a jugar bien también. Yo subí el nivel. Y bueno, en el tag creo que tuve, acerté un poquito mejor yo. Y él dio algún que otro error. Y bueno, terminé llevando, pero sí, increíble. La verdad que... Revés, tuviste siempre un revés increíble y hoy lo vi increíble. Pero estuviste laburando la derecha, los traslados. Sí, sí. Este año fue desde enero que arranqué la pretemporada. Cuatro meses laburando la derecha, cambiando la empuñadura, cambiando la forma de moverme. Cambié un golpe de cero. O sea, realmente lo pegó totalmente distinto a como lo pegaba antes. Hice todas cosas de cero. Y bueno, llevaron en el primer momento marzo-abril ahí. La verdad estaba complicado. No podía meter una bola. No podía ganar games en partido. La pasé muy mal. Cambié la raqueta. Bueno, me fui acomodando con un montón de cosas. Y ahora todo ese trabajo que en teoría es la mejora futuro está dando resultados muy rápidos. Así que bueno. Te vi un aire de Nole, no te agrandes, y de Chorich. ¿Puede ser un poco? De Chorich, no sé. Me han dicho de otro. ¿Quién? Me han dicho de Minaur, me han dicho de algunos colegios que se manejan rápido. No, para mí no. Se manejan rápido, pero no sé. Pero yo te vi ahí encima de la línea... Sí, sí, puede ser. No sé cuál de estilo o cuál sería el... No me gusta tampoco comparar con lo que está allá arriba. Obvio. Pero sí, por ahí, en una vez habría que hacer una votación. Y ahora no iban a... Tranquilo, paso a paso. Sí, mañana jugó un cuarto con Juan Mita, que nos conocemos de recontra chico. Y nos conocemos de los calzones. Y hace poco jugaste. Jugamos hace poco en la pre-cuálgica. Y ganaste. El año pasado, sí. En otro formato, otra época. Él estaba en otro ranking. Bueno, a las dos semanas ganó el ATP de Córdoba. Pero bueno, va a ser un partido divino. Los dos le está volviendo la elección. Yo estoy subiendo en el ranking. Son muchas cosas lindas que vamos a jugar mañana. Así que nada, a disfrutar. Que esto está buenísimo. Bueno, no, Ibon. Te lo dije el otro día. Te lo repito hoy. Vos sos un gran tipo. Sos una buena persona, sobre todo. Además de un gran jugador. Y yo creo que las buenas personas a la larga la vida. No sé. No me preguntes cómo, pero los premia. Y vos tenés... Ojalá, ojalá, ojalá. Qué bueno que digas eso de mí. Pero bueno, esperemos que las cosas buenas ya van llegando. Así que van a llegar. Adelante, animal. Gracias por todo. No, gracias.